Bueno, aquí estoy yo solo, me voy a aventar una ruta porque no hay nadie conectado. Pura pinche suerte empezó a llover. Lo anenté como quiera, me la voy a chingar. A ver si paso. Vámonos pues. Una pinche ruta extrema porque no veo ni pinche... No veo el frente, pero a ver qué, qué onda. Ahí la voy calculando más o menos. A ver si no se me cae la pinche caja. No voy a dejarla sin darme cuenta. Es que los pinches retrovisores no sirven, nomás aquí está mi lista de entregas. Los retrovisores nomás se ven borrosos, pero... Bueno, si me voy hacia atrás, sí, sí, puedo ver todo completo. Pero vamos a pasar por aquí un puentecito, pues apenas pasa justo. Cuando se me levanta la pinche trompa no veo el camino. No veo el camino. Tengo que hacer el camino. Chingada. No veo el camino. No veo el camino. Mira, va por dónde vas, dónde vas, güey. No alcanzo a ver la trompa del pinche Me apendejo un poco Pero como quiera si Tengo que terminar la pinche ruta De aquí al desierto Que no veo un abuelo de hocico Ya se ve bien perro Ay wey Ahora no se si me voy a caer o que pedo Ah traigo un chingo Pero bueno que ya esta saliendo Solicito Está chispeando pero No esta tan perra la lluvia Veo que no No se si por la lluvia o que pedo Que chingas paso me voltee Me iba a voltear A ver Como verga lo saco No va a salir ni a putas Vamos para adelante Vamos para adelante tampoco Ir por la pinche lluvia Me carga el fierro Para atrás Para adelante tiene que salir este wey Pero sale Que sale No se si por la lluvia No quiero salir No va a salir No va a salir el wey Deja la caja a ver si sa algo No Día de el que me quede No Gracias.